Nosotros estamos del lado de la salud y del empleo, de ambas cosas, de la salud y del empleo. En todo momento hemos defendido la prioridad de la salud, la necesidad de dar prioridad absoluta a las acciones a emprender para la defensa de la salud y al mismo tiempo, en la medida en que son conciliables, hacer todo lo posible para mantener la actividad económica y el empleo, siempre dando prioridad a la salud. Esa ha sido la posición del Gobierno Vasco y la posición que sigue defendiendo y la posición que vamos a defender también ante el Gobierno Central en la medida en que nos dé margen para operar con los márgenes de flexibilidad que permite el Real Decreto Ley aprobado el pasado domingo para la economía vasca y para, en fin, el empleo de las y los trabajadores de Euskadi, ¿no? Estamos trabajando particularmente en el mantenimiento de la actividad electrointensiva en Euskadi en los niveles de los fines de semana. Sería un logro estratégico importante para que una buena parte de nuestro tejido industrial, que es realmente estratégico y que se justifica su mantenimiento de cara al mantenimiento de los servicios esenciales para que, después, la reanudación de la actividad económica normalizada sea menos difícil y compleja.